VIDEA NOTICIAS INFORMA Inicia periodo de trámites y renovación de becas Ya justamente el día de ayer también se inició con las renovaciones para becarios Recuerda que desde el mes pasado y quizás parte del antepasado Hemos estado ya con nuevas inscripciones, nuevas solicitudes Pero ya para las cuestiones de renovación tenemos un calendario Para que no se aglomere la gente y darles un servicio de calidad que es el que queremos dar Mira, tenemos contemplado para primarias que iniciamos el día de ayer, día 21 de agosto Hasta el primero de septiembre tenemos para renovaciones de primarias Para renovaciones de secundarias tenemos para del 4 al 8 de septiembre el calendario Para prepas del 11 al 14 de septiembre y el 18, 15 y 16 pues no los contamos Y universidades del 19 al 25 de septiembre Y aunque fijamos fechas no es excluyente porque más que nada las fechas son para que la gente no se agolpe toda De alguna manera por eso hacemos esos calendarios Pero eso no quita que en un momento dado si estamos dentro de un tiempo razonable Los podamos recibir con mucho gusto ¿Por qué? Porque de alguna manera quizás hay gente que tiene problemas con su constancia O incluso con la misma boleta de calificación Recordemos que para las cuestiones de renovaciones Únicamente son los dos documentos que se necesitan Ellos ya están dados de alta en la base de datos Entonces nada más es cuestión de traer su constancia y su boleta de calificación Este día en el registro civil de esta localidad Unas 185 familias piedadenses se beneficiaron con la aplicación de la campaña de regularización del estado civil de las personas También se realizaron aclaraciones de errores ortográficos de actas de nacimiento Además de 40 parejas que se unieron en matrimonio comunitario Yo creo que es muy importante la identidad, la situación legal conyugal y otras cuestiones que esto conlleva De tal manera que nos ha instruido el señor presidente municipal, el ingeniero Juan Manuel Estrada De que muy puntualmente apoyemos esta campaña como responsable de la Secretaría del Ayuntamiento Pues es donde les otorgamos las cartas de identidad, de origen y vecindad Y demás documentos que ustedes requieren para seguir su procedimiento con la oficina de la oficialidad de registro civil Que atinadamente el licenciado Contemo Reyes lleva a cabo Y estamos a la disposición para poderlos apoyar en la medida de las posibilidades Nomás pidiéndoles un favor que lleven sus documentos que a veces les solicitamos Que el comprobante de domicilio, que la cur o copia del acta de nacimiento O un documento cuando haya alguna corrección de apellido Donde esté el apellido como ustedes nos dicen que deben de decir De tal manera que con la mejor disposición, con la mayor atención Estamos a sus órdenes para servirles como ustedes se merecen Si un niño no está registrado y no tiene acta de nacimiento Ustedes lo saben muy bien No puede ir a la escuela Lo llevamos y lo que va a pasar es que el director o la directora del kinder No lo va a regresar Entonces ahí, por no registrarlo, ya le estamos violentando el derecho humano a la educación a ese niño Si un adolescente quiere sacar su credencial de elector y no está registrado No lo puede hacer Y entonces sus derechos políticos y ciudadanos no los puede ejercer No puede votar y no puede ser votado Si un trabajador lo quieren dar de alta en el seguro social o en el seguro popular No le pueden dar ese derecho a la salud por no estar registrado Un adulto mayor, si no tiene su acta de nacimiento No tiene acceso a los programas sociales de la Federación del Estado del Municipio Por eso la importancia de que todos y todas estemos registrados Tienen una razón de ser los matrimonios colectivos Miren, yo los veo a los que se van a casar Y a los que hemos casado Que en esta ocasión van a ser 40 matrimonios La gran mayoría ya tienen familia, ya tienen hijos, ya tienen tiempo viviendo juntos Ya han hecho un patrimonio juntos, un terrenito, un carrito, una casita, un bien Que es el resultado del trabajo y del esfuerzo de los dos Si no están casados Y en algún momento uno de los dos llega a faltar Pues entonces va a haber problemas con los bienes Y la peleadera de la familia por los bienes Y estando casaditos Eso no sucede Automáticamente la ley protege al otro Es más, miren Si uno de los dos tiene seguro social Si no están casados El otro no tiene acceso al seguro social Y estando casados De manera automática Le transmite a la pareja ese derecho Ya vieron la importancia De por qué casarse Autoridades estatales y municipales En coordinación con todas las corporaciones de auxilio Brindaron atención oportuna A los heridos por la explosión Que se suscitó en la colonia obrera De esta ciudad En donde falleció una persona Y por lo menos hay 10 heridos Algunos de ellos de gravedad Para conocer el problema Y cerciorarse de que el apoyo La asistencia y la atención médica Fuera la oportuna Por indicaciones del alcalde Juan Manuel Estrada Medina Quien se encuentra fuera de la ciudad Por cuestiones de trabajo El secretario del ayuntamiento Daniel Vázquez Zavala Se trasladó al lugar de los hechos En donde recorrió casa por casa Y observó los daños registrados Durante el recorrido El funcionario junto con el subsecretario de gobierno Armando Hurtado Arevalo Conocieron el problema Y expresaron el apoyo De las instancias estatales y municipales A los familiares de las personas heridas Durante la explosión Armando Hurtado dijo Que el gobierno estatal No escatimaría en recursos Para el traslado de los pacientes Y la atención a los familiares De quienes fueron trasladados a Morelia Lo mismo Indicó el secretario del ayuntamiento Daniel Vázquez Zavala Al mencionar que para el alcalde Una de las prioridades Era brindar todo el apoyo A quienes resultaron afectados Por este fatal accidente De entrada Personal de protección civil municipal Realizaría un levantamiento del lugar Para conocer la magnitud De los daños Y determinar junto con el gobierno del estado Los apoyos que brindarán a los afectados En el lugar de los hechos Desde que se suscitó el evento Poco antes de las 8 de la mañana Personal de protección civil Municipal Y bomberos de la piedad Fueron los primeros en arribar Y sacar los primeros heridos Durante la explosión En la que posteriormente Se le fueron sumando Otras corporaciones Que acudieron en apoyo A esta explosión Que provocó el derrumbe De dos viviendas ubicadas En la calle Jazmines Número 15 En la colonia obrera Y daños colaterales En otras casas Que se ubican Sobre la misma avenida En un esfuerzo histórico Y sin precedentes El gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo Y el titular De la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación José Eduardo Calzada Rovirosa Entregaron incentivos Al sector agropecuario Y pesquero michoacano Por más de mil millones de pesos Entre los que destacan 205 tractores En presencia De campesinos productores Funcionarios De los tres órdenes De gobierno Y la ciudadanía en general El jefe del Ejecutivo Estatal Expuso Que el campo michoacano Genera poco más De 100 productos Y es competitivo Globalmente En al menos 20 de ellos Entre ellos Destacan El aguacate Las berries Las berries Y el limón Silvano Orioles Reafirmó su compromiso Con las y los jornaleros Al señalar Que el propósito De su gobierno Es que la riqueza Impacte Principalmente En la gente trabajadora Y en condiciones precarias Para que junto con ello Se logre el beneficio De todos y todas Por su parte José Calzada Titular de la Zagarpa Detalló Que suman ya 17 Las giras realizadas En Michoacán Ya que por instrucciones Del presidente De la república Enrique Peña Nieto Nuestra entidad Debe ser impulsada Por los beneficios Que el campo michoacano Genera para México A nivel mundial Hay un enorme esfuerzo Dedicación Y devoción En ustedes Y merecen Todo nuestro respaldo Así que Vamos por más Apunto Porque el turismo Es uno de los principales Motores económicos En Michoacán El gobierno del estado Trabajará para consolidarlo Y fortalecerlo Así lo señaló El gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo Al presidir La ceremonia De toma de protesta Del consejo directivo De la asociación De hoteles Y moteles Del estado De Michoacán Que será presidido Por Juan Manuel Abud Miravent Para el periodo 2017-2019 El mandatario estatal Refrendó su compromiso Para trabajar Con este sector Por lo que aseguró Se deben aprovechar Cada uno De los potenciales Culturales Naturales Y gastronómicos De la entidad Ya que beneficiará A las y los michoacanos Por ello Silvano Orioles Adelantó que en breve Presentará El plan de relanzamiento De la imagen De Michoacán Así como El plan de seguridad A quienes representan Este rubro Con los cuales Se busca fortalecer El turismo En el estado A nivel nacional Y mundial Ante empresarios Hoteleros El gobernador De Michoacán Reconoció el esfuerzo Que día a día Realizan Pues el turismo Constituye Una de las principales Ramas de la economía En Michoacán La prioridad Es sacar a flote Todas las capacidades Humanas En el deporte La cultura Y el trabajo Con la inclusión De los ciudadanos Expresó el gobernador Constitucional Silvano Orioles Conejo Al presidir El abanderamiento De la delegación Michoacana Que participará En la paralimpiada Nacional 2017 Donde felicitó A las y los atletas Que con dedicación Entrega Y compromiso Son el ejemplo A seguir Ante los deportistas Y sus familias El mandatario estatal Auguró el mayor De los éxitos Para los 55 atletas Nueve entrenadores Diez auxiliares Jefes de misión Delegados Y médicos Que participarán En esta importante competencia A desarrollarse En el estado De Colima Del 25 de agosto Al 5 de septiembre Dijo que el éxito Ya lo consiguieron En el empeño Y esfuerzo Con el que día a día Se forjan En sus entrenamientos E hizo Un amplio reconocimiento A los padres de familia E instructores De los atletas Pues aseguró Son parte fundamental Para la formación Personal Y profesional De cada uno De ellos Los michoacanos Competirán En las disciplinas De natación Atletismo Boxía Ciclismo Y tenis de mesa Ideanoticias Informo ¡Gracias!